Suena bien va, es el neo, porque te quiero mi bella mujer, 2010, Tlatones Producciones Porque te quiero, pasa el momento y te siento dentro, quiero tenerte de regreso, sin ti vivo en un infierno Porque te quiero, pasa el momento y te siento dentro, quiero tenerte de regreso, sin ti vivo en un infierno Porque quiero estar contigo, no importa el destino, tu camino es al lado mío, sigue tú conmigo Recuerdo cada día vivo en mi pesadilla, donde solo eres mi amiga, no sé qué hacer en esta larga vida ¿Qué pasa? Cada mañana cuando despierto no tengo a mi amada, solo no me des la espalda, solo respiro por ti No sé qué hacer desde que no estás aquí, no sé qué será de mí, solo me tocará sufrir, en esta noche no dormiré junto a ti Pienso en mis sueños, mis victorias y los juegos, siempre tú a mi lado en cualquier momento Nunca me dejaste caer, ahora por ti siento que voy a enloquecer, regresa mi bella mujer Que solo quiero tocar tu piel hasta que llegue el amanecer sin ti Voy a perecer, es que no entiendes que te amo, mi destino es a tu lado Quiero regresar a ser tu amado, caminar por el mundo de las manos Porque te quiero, pasa el momento y te siento dentro Quiero tenerte de regreso, sin ti vivo en un infierno En el infierno yo me encuentro encerrado en mi concierto mental El mundo es anormal sin tu presencia, ausencia de tu compañía niña Mis días sin tu sonrisa se vuelven gris, ayer pensé en volver a ver tu cuerpo Me encierro y vuelo rozando tu cuello, yo floto dentro del cristal La tristeza solo es otra pieza más en mi memoria, euforia controlada Escribo versos deseando tus besos, escasos besos durante mis pasos Vasos rotos o solo es otro más llorando en el fondo de este bar El rap consuela y vuelas a otro mundo, confundo mis pensamientos con mis sentimientos No lo creo, veo que no me consuela ni comer pan ¿Qué? ¿Por qué te extraño? ¿Por qué he llorado en el baño? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te espero? Sentado en el sofá, escribiendo en soledad y la verdad aquí te espero Conservo mi silencio pero el precio es caro He viajado a tus recuerdos, yo no estoy sereno Pensando en tus senos se nos acabó el amor el día de hoy Escribiré poemas con llamas en las venas Solo, escribiendo a solas, a solas Porque te quiero, pasa el momento y te siento dentro Quiero tenerte de regreso sin ti, vivo en un infierno Porque te quiero, pasa el momento y te siento dentro Quiero tenerte de regreso sin ti, vivo en un infierno Porque te quiero, te quiero, te quiero Este amor más que puro es verdadero, tan verdadero que por ti yo muero Mi princesa, tu belleza se refleja cada que sale el sol Por la mañana, mi pequeña niña tierna amada Aún te sueño por las madrugadas Pues sin tu calor, estas noches son heladas Dame, dame más amor, esperemos a que salga el sol Ven, te entrego este corazón puro y sincero Pues si no te tengo siento que yo muero Espero que tú me quieras como yo te quiero Tú la dama y yo el vagabundo Tú la daga que me hiere en tan solo un segundo Dejando moribundo a este hombre que aún te ama Escribí tu nombre con la llama de mis dedos Y ahora se convierte en la dama de mis sueños Que nunca tuve, estuve en espera Por uno de tus besos Y ahora las estrellas brillan Esperando tu regreso, tu regreso Porque te quiero, pasa el momento y te siento dentro Quiero tenerte de regreso, sin ti vivo en un infierno Porque te quiero, pasa el momento y te siento dentro Quiero tenerte de regreso